Soy de las que piensa que la luna la está mirando cuando sale la noche y sin mal estoy conversando le diré que hoy es la ocasión en que no puedo dormir sin soñar, sin despertarme, preocupada en existir Soy de las que aman estar encerradas en la casa y no ver a nadie más hasta pasado mañana y encontrar a alguien a quien poderle decir todo lo que pienso sin tener nada que omitir Nada que fingir, solo estar ahí y poder compartir Soy de amar largas conversaciones, de irme en la profunda sin mirar el tiempo Soy de amar lo oscuro, lo incierto y aceptar que la vida me acerque a eso Soy de amar largas caminatas, los pies en la arena o subiendo un cerro Y recolectar amores pasajeros, no aferrarme a nada que impida mi vuelo Soy de las que se guarda bajo la luna menguante Sé que no teme a sola estar Hace tiempo aprendí a placer darme y disfrutar de cosas simples Cómo tomarse un mate Cómo tomarse un mate al lado de una papá y que me cuente Lo que no sé, lo que no sé Dice en la radio lo que los medios invisibilizaron Hace tiempo, cosas que se guardan en el calendario Soy de amar largas conversaciones, de irme en la profunda sin mirar el tiempo Soy de amar lo oscuro, lo incierto Y aceptar que la vida me acerque a eso Soy de amar largas caminatas, los pies en la arena o subiendo un cerro Y recolectar amores pasajeros, no aferrarme a nada que impida mi vuelo O que no entienda Nadie a quien le tenga mucho que explicar O que no entienda Soy de amar a los que te abrazan como si no fueran a verte nunca más Soy de amar a las que te abrazan como si no fueran a verte nunca más Soy de amar a las que te abrazan como si no fueran a verte nunca más Gracias por ver el video